¡Hola, gentita linda! ¡Muy buenas noches! ¡Saludan, oye! ¡Saludan! ¡Hola! Ahí está, este, el bichita con topito. ¡Topito! ¡Sí, topito! ¡Sí, topito! ¡Sí, diablos! ¡Dicen, topito! ¡Ja, ja, ja! ¡Achachalas ahí, la losa! En esta nochecita, pues, estamos acá comiendo alguito, Presidente Martín. ¿Qué? ¿Cómo era? ¡Churrón! 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 Y matas ahí, este warme, Monse. Es el Presidente Pedro Pablo Turrón, ¿sí o no? Hablan, pues, sopencos, de miércoles. ¡Ja, ja, ja! Estos sopencos no saben hablar. Bueno, ustedes tienen un mensaje para Pedrito Castillo Turrón, achachalas, taloso. ¡Primero con Topito! ¡Pablito Turrón, descómprame habas! ¡Vende bien, pso! No saben ni vender. Su habas está vendiendo para Presidente. ¡Acá estoy conmigo, hombrita y bichita! ¡Hola, bicha! ¡Hola! ¡Saluda, pues, mamá, se está lenta! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que todito está carísimo, totalmente, Charqui nomás ya estamos comiendo, pero es riquito. Y Cancha también, este... Tanto de más carro de Cancha, ya bien está más caído, ya de bicha. ¡Sorrib, Zupalín! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está este Topito. Está vendiendo su Charqui, su Cancha, todo. ¿A cuánto está tu Charqui? Diez soles. Diez soles. ¡Oh, pongo esta cara ahorita hoy! Es en Lima, está carísimo. Eso por lo menos tienes que vender a 50 sol la pierna. Es una pierna entera. Pero tan, tan, dojantota la cap, pero no, no, no. Eso sí, la venda de estos dos huambritas que están buscando la vida, pues, vendiendo su Charqui, su maíz. ¿Qué cosas venderán también? Ellos no saben ni vender, así que van a comprar ni Martín Vizcar, ni Pedro y Turrón. ¡No, de cara! ¡Son pensos! ¿Cuáles voy a dar? No, vale ni Chips ni paventa.